Te encuentro despierto Le dices lo siento Con una lágrima de jamás Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime de cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho más Me abrazas, me hielo Me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime de cierto Solo quédate en silencio Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Y miré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Indique me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaríciame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y miré lejos Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y miré lejos de ti Te daré el último beso 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 Te daré el último beso